Son las 8.40, yo voy a quitarle los sábados a Felito Music. Esa es la es la que se va a bailar con Katherine Lockwell. Yo voy a quitar eso. El sábado que viene voy a poner música. Yo llevo los platos, Felito, y déjame la vaina a mí. Te voy a enseñar cómo es que se pone música. Cómo es que se pone música. Tú sabes que yo ayer salí, yo debo de decir que salí a celebrar el aniversario de boda de Ceballos. Yo no podía quedarme en mi casa. Sabiendo que yo me quedé en mi casa con esas resacas que tenía yo ese fin de semana. O sea, fue una evolución terrible. Fue una vaina terrible. Voy a ir este sábado, pero no voy a evolucionar. Entonces salí anoche y tú sabes que a diferencia de Santiago, yo debo decir que me siento orgulloso de vivir en la capital. Porque en la capital tú sales un miércoles en la noche, encuentras ambiente, encuentras bares. Estuve en M. No sabía que en M se ponía la cosa tan buena los miércoles. M. Y va gente bonita. M. Ray Marquesito. Ayer me gustó a un mes. Mucha gente. ¿Sabe que hay lugares que yo lo he abandonado? Y yo he sido ingrato. O sea, yo no sé por qué yo dejé de ir al Marquesito. Un saludo a Emanuel, el dueño de Marquesito. Emanuel, sí, Manuel Reynoso. Reynoso. Emanuel Reynoso. ¿Cuál es el otro apellido? Yo le dije el apellido de Marquesito. Y su esposa María Estela. Ah, yo lo conozco a él. Claro que sí. Claro que sí. Yo fui en estos días y pusieron... Claro que sí. Déjame ver el otro apellido de Emanuel. 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 Crespo. Emanuel Reynoso Crespo. ¿Cómo diablos yo puse el segundo apellido de Emanuel en mi celular? Y a su señor esposa, la señora María Estela. Así que para ella saludo. Y fui también a Moriqueta. Ah, pues fue un tour. Tenía tiempo que no iba a Moriqueta. ¿Un tour que tú hiciste? Tenía mucho que no iba a Moriqueta. Sigo viendo carnes de verdad. Le dite, le dite. Carnes bonitas. Sigue siendo un gran... Voy a retomar mis visitas a Moriqueta. Todo no puede ser el bandidaje y el canallaje con el que yo me junto en las esquinas de Los Colmados. Hay que elevar el perfil nuevamente. Entonces hay que volver a Moriqueta. También fui a Chot. Ah, pero muchacho. Ah, pero Alberto, pero tú eres fuerte. Que te siguen en el Chot. Pero tú estás aquí por obligación. Estoy hablando de que anoche hice un recorrido un miércoles en la noche en lugares de la ciudad. Y luego terminé en un bar de lesbiana que hay en la zona colonial. ¿De lesbiana nada más? De lesbiana. A mí me dijo el que me llevó que ese bar era de lesbiana. Tengo que querer al que me llevó. Pero cuando ven a las dueñas son lesbianas, pero les paro a todo el público. Haber tomado a todo el público porque yo entré, yo no soy lesbiana. Bueno, eso fue. Es la doña Soledad. Exactamente. Él no me dijo si era de las lesbianas que van o de las lesbianas que han invertido en el negocio. Fue también muy chulo el sitio. Voy a volver. Vi cosas interesantes que deben de ser vistas un poco más. Con detenimiento. Con más detenimiento. Y nada, celebré por todo lo alto los 10 años de matrimonio. Eso fue, como dicen, en cuerpo ausente del festejado. Ajá. Ajá. Nosotros hicimos parles de despedidas de donde trabajaba. La gente no iba y nosotros dijimos que no, que estamos despediendo a fulano. Y nunca vi. Y anoche, ayer, me di cuenta también que a Doc, Doc ya no se va a llamar Doc, se va a llamar Le Club. Ah, pues voy a coger ese nombre. Ah, ahora sí es verdad. Ahora fue que inauguraron bien. O sea, ahora ya. Hicieron un rebranding. Dicen próximamente Le Club. Hicieron un rebranding. Le Club. Comenzó con Le. ¿Tú supiste? No, ¿sabes por qué? Yo creo que, mira, y eso es una vaina de una estrategia de mercado. Ajá. Porque es muy lindo que se oye un gay diciéndole a Le Club. ¡Ay, vamos para Le Club! Claro. ¡Ay! Tú sabes que si en Santiago es difícil encontrar ambiente un sábado, no me quiero imaginar un miércoles. Bueno, pero la capital se comporta como lo que es, una metrópoli. Sí, sí, porque en Santiago es el parque de la Vega. Santiago es el parque de la Vega. Yo estoy cansado de decirlo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el pueblo más aburrido? Aparte de Santiago. El pueblo más aburrido que yo he ido. Aparte de Santiago. El pueblo más aburrido, aburrido, aburrido que yo he ido. En Bonao no hay nada, aparte del típico. Bonao. Bonao es aburrido. Nada. El mango. El mango está ahí, ya, se pone más o menos. Bonao es aburrido. Señores, Cotuí. Cotur. Nada. Cotuí es aburrido. Hermano, Cotuí es ni el parque se pone bien. Lo único que sirve en Cotuí es la K, la vaina, el negocio de triple A, que tú puedes ir y la pasas bien. ¿Cómo que se llama la...? Ha salvado eso por ahí. Triple ha salvado esa vaina. Ahora se me olvidó el nombre del negocio de triple. Ojalá y que alguien me lo recuerde. Vamos a poner un cine en Cotuí. Y ahora. Pero era un trailer. Ok, un cine. Cinecito. Sí. El mesón se llama. Ah, pero mira. Señores, pero estos amigos de uno... Sí, andaba con el ex marido tuyo. Pues todos estos amigos de uno andaba con él. ¿Me lo prohíbe alguna ley? Los que tienen problemas son ustedes, no yo. Carajo, celebrando boda ajena. No, no, no. No estoy hablando de... No, porque es un amigo mío que me llevó al bar de lesbiana. Ex es su ex. Ay, concho. Bueno, yo no tengo la culpa de andar en la calle y tomar con la gente y que me digan, vamos allí. Yo tengo un carro, dos pies y tarjeta de crédito. ¿Qué yo hago? Me voy. Y una boca para beber romo. Y una boca para beber romo. Y él hago yo. ¿Cómo anda del hígado? ¿Bien? Sí, el último análisis que me hice, todo está bien. Ustedes saben que de Alberto yo aprendí que los enemigos suyos no son enemigos de Alberto necesariamente. ¿Oyeron? Y eso es una buena lección de vida. Los enemigos tuyos no son enemigos de tu amigo. No tiene que ser enemigo, no. Pero si un enemigo tuyo atenta contra ti, automáticamente se convierte en mi enemigo. Usted puede tener diferencia. Pero si atenta contra ti, yo creo que podemos tener diferencia. Pero ya cuando pasan, hay líneas que no se cruzan. Exacto, hay líneas que no se cruzan. Que no se cruzan. Pues nada, me siento muy orgulloso de la capital. Hacen falta todavía más lugares. Le Club. Le Club, a lo pronto. Que San Pedro de Macorí también es muy aburrido. Ah, sí, no San Pedro. No, muerto. Una vez que San Pedro estaba aburrido y se llamó un lío de gaga. Y digo yo, bueno, se puso bueno. Pues así, es verdad. No, es verdad. Yo fui hace unos años a San Pedro. No sé si ha cambiado, pero la vez que yo fui a San Pedro era horroroso. La Romana es más divertido. Es más divertido. El único pueblo que hemos ido junto a la Romana. El único pueblo de la región del Cibao que no cierra el mediodía. Y después todos los pueblos cierran. No sé, la vez que eso da gusto. Mira, me dicen que San Juan. En la vez, una vez salimos a buscar unos tornillos. San Juan es bien. Porque tú te pones a ver los motores. Y tú te pones a ver los motores. Y tú te pones a ver las rigolas y hay algo. Pero San Pedro. Me dicen San Juan. Dicen que lo único que tiene es la fritura de Doña Iris. Eso es falso. Tienen más cosas. En San Juan hay muchas cosas chulas. Sí, San Juan es chulo. ¿Qué pueblo es bueno? Esa que está hablando. No ha ido nunca a San Juan. Nahua es uno de los mejores pueblos de este país. En Nahua se goza. Óyeme, tú te pones en la calle Progreso, hermano mío. Y mire, Jesús, mi madre. Pues nada, felicidades a la capital. Por algo somos la capital. Hace falta más lugares. Anoche la pasé bastante bien. Celebré los 10 años de... Mira la explicación aquí. Ella acaba de decir que ella goza más en Santiago que en San Juan. Ya tú sabes. Ya he entendido. No se diga más. Y es el ritmo de la mañana. Venimos hablando de turismo. 98.7. Los 11 años de...